Música Hola gente, tal como estáis aquí estamos De vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie Y bueno, pues ayer nos quedamos por aquí Nos faltaban dos cofres y ya los he encontrado Me dijisteis en los comentarios Donde podían estar y no era ahí Ahí había estado, pero donde no había estado Era la misma zona, gracias a Dios Donde no había estado es en un sitio Donde apenas se ve, si no te fijas ¿Vale? Y es por aquí abajo Esa plataforma de allí, la veis ahí ¿Os fijáis que hay ahí un cofre? Entre estas dos hojas Lo veis Si os pispáis están ahí ¿Vale? Y está aquí abajo ¿Vale? O sea, te tienes que dejar caer Por aquí ¿Vale? Hacemos así Y aquí están los dos cofres que me faltan Una chorrada, como podéis ver Me he cambiado el este para ir subiéndolo Vale, y hemos desbloqueado... Ok Otro estilo de lucha Eso está bien Vale, cogemos a Zundaga Y ahora sí que sí Tendríamos ya todos los cofres Y todas las pegatinas Así que lo que vamos a hacer ahora Es... Es ir completando cosillas Se me ha ocurrido hoy Aquí está Aquí está Vamos a hacer... Esto Y vamos a empezar a ponerlas A ver Vale Vamos a empezar a... Para que queden bien Tienen que estar... Tienen que estar a... Todos a... A siete puntos ¿Vale? Este está bien colocado ¿Vale? Entonces hago así Y el arcoiris tiene que estar por aquí arriba Aquí me... Aquí... Aquí le queda bien, ¿verdad? Siete puntos Perfecto Eh... Fuegos artificiales Pues aquí Siete puntos Y nos dan Ignite Ok Es que esto nos da cosas Entonces pues Vamos a poner por aquí otros Veintiosos también Son siete puntos también Vamos a poner por aquí otro Eh... Veintiocho y siete son treinta y cinco Perfecto A Chepicham Vamos a ponerlos aquí En el tronco Que digo yo que es donde tienen que estar Oh Pues este no nos deja Este no nos deja que esté por aquí Vamos a ponerlo aquí Hay que buscarle el sitio Para que nos dé siete puntos Tendría que nos dará siete puntos Este chip A lo mejor por el aire Saltando Yo que sé A esta altura Mira aquí Vale Están saltando Vale Ok Y este no tiene Este no está saltando ¿O sí? Vale Este tiene que estar en el suelo Ok Vale Otro siete puntos El ovni pues Tiene que estar por aquí arriba Siete puntos Perfecto Esto va a estar aquí Efectivamente Siete puntos ¿No? Sí Siete puntos Y esto igual Y esto igual Siete puntos también Perfecto Ya llevamos múltiples Ya llevamos diez bien puestas Voy a poner aquí también Esto Ahí estamos Otros siete puntos Vale Las flores tienen que estar pues por el suelo Digo yo Siete puntos también Siete puntos también Vale Vale Es fácil colocar estas Siete puntos también Perfecto Ya las burbujas No tengo ni puta idea De donde trinque Pero aquí Aquí nos lo permite poner Aquí no Quiero coger esta Y moverla Hasta que me den siete puntos Ahí está Siete puntos Y Siete puntos Y ya está ¿No? No nos faltarían los personajes estos Pues aquí por ejemplo Esto da siete puntos ahí Sí Siete puntos Y a Esta la vamos a poner al lado de Donald Siete puntos también Y nos faltaría solo mini La última para el final Y la vamos a poner aquí Creo que puede estar bien De hecho Algo en Estoy que es complete Pero No Me dan los 140 puntos Ahora sí Perfecto Pues ya está Tenemos Raizen Miser Ya tenemos desbloqueado Un nuevo Estilo de lucha Y ya está Ya habríamos acabado con esto Perfecto Es facilísimo hacerlo en las Pegatinas Es ir buscando donde te dan Y ya está Tenemos esto de aquí Infinite Commands Nos han dado Explosión Pero nos vamos a poner aquí Porque yo sigo queriendo Conseguir este Vale Vamos a ver aquí Y vamos a empezar a No, no Vamos a hacer Vamos a empezar a cambiar De estas cosas ¿Vale? Y vamos a empezar a Vamos a mezclar un poco Sí Vamos a mezclar un par Voy a abrir la página Un momento Y la vamos a mezclar Un poquito Unos poquitos Vale A ver Un momentín Aquí está la página Vale Vamos a ver Que vamos creando Va a ser un poco Todo aleatorio ¿Vale? Eh, aquí Eh Confirme ¿Surgir puedo hacer algo? Aerial Slam Pero creo que Aerial Slam Ya lo tengo No me sale que sea nuevo Así que no nos vale Eh Con Quiz Blitz Seguramente puede hacer algo ¿Verdad? Mira Blizzard Esto es nuevo Pues vamos a usarlo Blizzard Vamos a ver De qué tipo es Pues no tengo ni idea Estoy buscando Blizzard Con Un Quiz Blitz Y un Blizzard Es de tipo H Vale Vamos a ver Que hacemos Con el tipo H Tipo H Podríamos usar Blizzard Screen Magic Haster Lo tenemos a tope Es WALP Que ya le tenemos Air Combo Plus Pues ya le tenemos Algo avanzado Vamos a hacer De momento Este Vale Y ya tenemos Un poquito más Vámonos Edit Deck Nos lo vamos a poner Y podemos hacernos Otro más Que lo vamos a hacer Aquí está Y vamos a ver Si podemos hacer algo más Edit Deck No, Med Combats Perdón Y nos ponemos así Y vamos a ver Qué podemos hacer Con un Quiz Blitz Aerola Pero es que Aerola Ya lo tengo Entonces no me interesa Joder tío Ángel Estás torpe Moviéndote por los Estos ¿Esto se puede juntar Con algo? ¿En serio? ¡Wow! Pero vamos entonces A esperar a que se suba El todo Ya lo tenemos oído Fission Filaga Ah, sí Pues ya lo tenemos oído Vamos a juntarlo A saber qué hacemos Esto tiene que Cinta de ser tocho Fission Filaga Con Camp Vale No, no, no Pero quiero ver de qué es No sé lo que sale Fission Filaga Vamos a Voy a buscar aquí Control F Fission Filaga Mira aquí están Las recetas Fission Filaga Con Crawling Fire No sale En Megaflare Vale Y ese tipo B Vamos a ver qué podemos hacer Con el tipo B Uy Que le he dado al Turbo Sin querer Un Filo Boost Un Reload Boost Once more Damage Symphon Creo que no tenemos Damage Symphon O sí Vamos a mullar un momento Es que me gusta hacer Las habilidades Primero Tener todas las habilidades Luego ya centrarme en algunas ¿Tenemos Damage Symphon? Sí Le teníamos Entonces no nos interesa Vale Pues Firio Boost Tenemos Pero el Free Screen Tenemos Y Reload ¿Cómo vamos de Reload? ¿No tenemos Reload Boost? ¿En serio ¿Tenemos Reload Boost? ¿Por Reload Boost? ¿Se puede hacer con Reload Boost? Juraría A ver Fission Filaga Con Cloudy Fire Y nos vamos a un ¿Qué era? Creo que era el segundo Efectivamente El Fleting Reload Boost Y tenemos un Mega Flare Ok Y nos lo podemos poner ¿No? Mega Flare Mega Flare ¿Dónde estás? Ah Y tenemos un Deep Freeze También y todo Madre mía Ah Ocupa 2 Bueno No pasa nada Vale Pues vamos a Seguir ¿Y dónde nos podemos ir hoy? ¿Y dónde nos podemos ir hoy? Interesante Interesante Propongo esto ¿Qué podemos hacer hoy? Vamos a irnos a Las Arenas Yo creo Vamos a jugar un poco A las Arenas Oye ¿Dónde estoy? Estoy perdidísimo No sé ni dónde estoy Ahora mismo Ah vale Ya sé dónde estoy Qué tonto soy Madre mía Ay no Si es por aquí Ángel Dios mío ¿Qué me pasa? Estoy muy tonto ¿Eh? ¿Por qué esto? Porque no me sonaba esto Porque no estaba abajo ¿Sabes? Nada Llego en nada Vale Me gusta pegarme No sé por qué ¿He subido nivel algo? ¿O va a ser cosa mía? ¿Sí? ¿No? ¿What? ¿Por matar a uno? ¿He subido algo? A ver Ah pues sí El Ice Barrier Pues me lo voy a quitar Y vamos a hacer otra mezcla ¿No? A ver Ángel Así no Oh no 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 Vamos a subirnos las cosas Que teníamos Aquí que nos han dado nuevas Como el Deep Freeze este Aquí está Deep Freeze Este era nuevo Ala Perfecto Vale Vamos Pues vamos a ver Qué tal se nos da hoy Las arenas Vamos a jugar a las arenas Y no sé si Joder Es que nos queda tantas cosas Que hacer en el castillo Disney Y que la verdad es que No sé No Vamos a hacer arenas hoy Yo creo que sí Vamos a intentar subirnos El nivel de arena Me apetece el pedear hoy No me apetece Concentrarme Ni nada Tocando música Bueno ya tenemos todos los cofres Por fin Así que vamos a hacer Yo que sé Nos dará tiempo a dos o tres arenas No creo que nos dé tiempo a mucho más Uy Me equivoqué No más No pasa nada Wall map Vamos a construir una cura a las arenas Pero tampoco me importa mucho La verdad Vale Pues nos piramos por aquí Ole Qué bien apuntado Visit this wall Importante dar offline Pues si dais a online Se os corrompe la partida Al menos a mí me pasa Vale Arena mode Y esta ya la hicimos Vamos a hacer esta Ala Vámonos Para adentro Ole ya Qué mona Qué diva siempre A ver A ver Ah pero si te pegan Te lo cortan Qué mierda ¿No? Entonces No me gusta Este es tan borroto Siempre Always Ah sí me gusta Vale Vale Y que no llegaré a matarlos nunca Ahí está Ahí está Ahí estamos Y me faltarían Estos de aquí Vale Niá 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 Va por culo todo el mundo La verdad es que Compensa tirar de estos ¿No? Mirar Ola chaval Soy rico El resto El resto de cosas Están de postureo Teníais esto Y ya está ¿Para qué más? A toda la porco Uy Es que mira esto ¿Sabes? Ala ¿Ya el boss? Sí Guay Vámonos Vamos a darle ahí Bien Me quedé corto No pasa nada No me da para hacerle todos Ahora sí No me hace falta La verdad Porque ahí Esto es lo que le quito A ver Tal vez aquí ¿Eh? No le he quitado nada Lo habéis visto ¿No? No Vale Vas a matarle Normal y ya está Sí Me lo cargo De cuatro esparazos Ahora Paloigui Máximo en HP Increase Perfecto Esto es lo que me habéis dicho Que haga Que me suba Que haga las Las arenas Para que me den más vida Y sí Hay que hacerlo Perfecto Vámonos Siguiente En tres minutos Pues muy bien Así nos da tiempo Hacer varias Yo creo que sí A nivel tres Me voy a poner algún Magnega Solo por simple Comodidad Mira ya que se me ha quitado este ¿Cómo se puede mover? La verdad ¿Sortcut? No Mmm Reorder Vale Lo pongo aquí Y ahora quito este Y me pongo Magnega Yo creo que es lo mejor Ponerme un Magnega Mira este Para subirlo Y un curaga Está más arriba Siempre se me olvida Donde están los curagas Vale Perfecto Que no creo que necesite dos curagas Pero por si acaso Vale Vamos a A new event Y vamos a Vamos a cambiar esto Me voy a cambiar otro comando Que se me acaba de ocurrir cambiar Porque ya tenemos este Hecho y visto No está a tope Pero Así vamos Desbloqueando Combos ya Porque luego Como tendré que jugar a los Tableros Pues ya iré subiendo De nivel Así las cosas Arena mode Y Bueno Este es el que toca ¿No? Sí Pues ahora Vámonos Vámonos Siguiente Vámonos Vamos a darle Es que con un magnega Es mucho más fácil Todo ya lo veréis Ahí está Vale Toda por culo Me dio No es una mierda Porque con tirar un magnega Ya me transformo Entonces pues Es lo que hay Pero Ahora tengo así Anda Ha visto lo que tarda No Me mola mazo esto ¿Eh? Es un sitio muy grande Este Pero bueno No pasa nada Me mola mazo A mí no me cortas Esto lo magnegas ¿Eh? Puta Bueno Si ya estamos en el boss Si es que no tardamos nada Con el bug este De subir de nivel Está rotísimo Eso Vale Vamos a ver cuánto Le quitamos A este señor Oh Qué bonito Porque es tan bonito Este Es que le quitamos Una barbaridad Ya está A mitad de vida Vamos a cuidarnos Por si acaso Y ya está La pela Estoy tanqueando mazo Estás mortísimo Eres consciente Y lo sabes Toma por culo Hombre ya Perfecto Siguiente Están siendo fáciles Fáciles Pero porque tengo mucho nivel No por otra cosa ¿Eh? ¿Qué nos dan Al pasarnos esto? No me han dado nada Me lo pasan menos de 3 minutos Estamos on fire Vamos a echarnos Otra Otras 2 No sé A este paso Nivel 4 Y vamos Nivel 30 Acabaré con todos Seguro Vamos Arena mode Mira este Ronda es 5 Pues vamos a echarnos Solo una más Porque Esta es una ronda más Y se va a notar A lo mejor Nos lleva 3 minutos y medio 4 Más o menos Calculo Es un pesado Este Este boss No para de evolucionar No para de evolucionar Dolly's Rain Nivel 2 Ok Que es lo que Vale Perfecto No Casi, pero no Vale Easy peasy No existe una forma de quitarse los combos estos Porque mejor en mazo matar rápido a los bichos La verdad ¿Veis? Mega Flare a nivel 3 Perfecto Vale, venga Voy a matar a este Ok Next Magi Pulse 4 Hemos desbloqueado Bien, quiero verlo Me mola más el combo este de final No sé por qué me gusta Me tenían que cortar Me tenían que dar, ¿sabes? Quiero probar Quiero ver el El Magi Pulse 4 Por eso estoy no usando nada ahora Ay, pero se nos queda el 3 solo Puta caca, ¿no? Pero tengo que ponerlo entonces Hombre, ya Fuera aquí A poco Ala, ya estamos en el boss Qué rapidez Por amor de Dios Vamos a usarle el este Casi Casi, pero no Oh, qué bonito Mola mazo Madre mía Si me lo he cargado ya Vale, igual Igual no es bueno ir a pegarle Pero da igual Ya está Has muerto Asúmelo Por muy mal que lo haga Ahora estás muerto Ya está Hasta el Magi Qué gay es este combo Me mola Es muy parado Perfecto Soy un amargado de la friendship siempre Claro, como un juego sin solico Oh, nos han dado dos niveles Perfecto Pues nada gente Tía, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Y darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que soy 4Klis Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me haces los comentarios O en el Twitter Que os quiten como siempre Y nos vemos mañana más y mejor Chaito Adiós